La iniciativa ciudadana Libra Internet para Todos busca implementar la infraestructura y la tecnología adecuadas para garantizar que el derecho de acceso a Internet sea una realidad para todos los mexicanos. Que el Estado instale una red inalámbrica pública nacional de super wifi, una tecnología inalámbrica que aprovecha los canales vacíos del espectro radioeléctrico para transmitir con mayor velocidad las señales que nos permiten conectarnos a Internet y que cuenta con un alcance mucho más amplio que el wifi normal. Que no solo se limita a edificios públicos, municipales, estatales y federales, sino que esté disponible en todas las instalaciones de propiedad pública o gubernamental, susceptibles de ser usadas para tal propósito, incluidas torres de alta tensión en áreas rurales, y que se extienda dicha conexión por la red de fibra óptica de la CFE. Y que para enero de 2016 la red inalámbrica pública nacional de super wifi se encuentre en pleno funcionamiento en las áreas en las que la televisión analógica haya dejado de operar, y que a la larga al menos 90% de la población del país cuente con cobertura de esta red, desde sus domicilios, áreas de trabajo y espacios públicos. ¡Súmate! ¡Súmate!